En el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT acaba de presentar el reporte de evolución de planes y tarifas de servicios de comunicaciones móviles 2019-2020. Si usted, amigo o amiga del auditorio, utilizan como plan de pago de sus telefonías celular las famosas recargas o los pagos pequeños que se van haciendo para obtener crédito para internet o para telefonía, bueno, pues hay malas noticias según el informe que hace la IFT porque las compañías telefónicas, al menos tres de ellas, han reducido los tiempos de vigencia de las tarifas que se recargan y esto significa que, evidentemente, la recarga dure menos. Movistar redujo de 33 a 30 días y Telcel de 35 a 30 días la vigencia de sus recargas. En la recarga de 500 pesos, Telcel bajó sus días de vigencia de 33 a 33 días. La recarga de 200 pesos no tuvo cambios en AT&T, en Freedom Pop, en Movistar y Telcel. En las recargas de 50 pesos, Movistar y Telcel conservaron 7 días de vigencia y AT&T 5 días de vigencia. De acuerdo a las observaciones realizadas, las recargas de 10 y 30 pesos no tuvieron afectaciones. Freedom Pop redujo a la mitad la vigencia de su recarga de 100 pesos, pasó de 30 días en 2019 a 15 días en este año de 2020. Dejamos en el portal www.cidnoticias.mx la liga para que ustedes puedan ir directamente al estudio que ha presentado el IFT y consulten dependiendo su compañía y las recargas que normalmente hacen para que se puedan dar cuenta de qué tan efectivo y qué tan económico es este plan de recargas para la telefonía celular. ¡Gracias!